Buenos días, estoy aquí en mi casa porque he sido la feliz ganadora de un millón de pesos, porque el acueducto está premiando a las personas que estén al día y que sean buenas pagas. Ha sido bien recibido este premio y lo estaba necesitando. Le doy gracias al acueducto por toda esa labor que está haciendo con todos nosotros. El día de hoy, 20 de agosto del año 2020, me encuentro recibiendo este maravilloso premio que el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga me ha concedido. Con el concurso pagando y ganando, pues se me ha ganado este millón de pesos y realmente me siento muy dichosa, muy satisfecha pues haber recibido este premio y realmente aconsejando a todos los ciudadanos que pagar cuenta y pagar vale. Así que muchas gracias al Acueducto Metropolitano y sigamos esperando más premios para el resto de la población. Muchas gracias al Acueducto. Me siento muy contenta pues porque este premio va a ayudar a cubrir pues el pago del recibo por un tiempo y cualquier otra necesidad que se nos está presentando en estos momentos. Muchas gracias a ustedes.